Este jueves, 629 de los 688 eurodiputados, o sea, una mayoría superior al 90%, que representa a todas las corrientes políticas en Europa, votó una resolución de condena a la dictadura, que será debatida este lunes por los cancilleres de los 27 gobiernos de la Unión Europea. La resolución solicita a los gobiernos europeos rastrear el dinero de la corrupción de Ortega y Murillo y de los operadores del régimen, y demanda la liberación de todos los presos políticos y los rehenes electorales, para despejar el camino hacia una reforma electoral. De lo contrario, si en Nicaragua no hay elecciones libres el 7 de noviembre, si Ortega persiste en reelegirse, sin competencia política y sin democracia, su gobierno tampoco tendrá un reconocimiento diplomático de los gobiernos europeos en 2022. Esta es la misma advertencia que han hecho los gobiernos del continente americano, que en la Organización de Estados Americanos votaron en contra de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen. Las elecciones del 7 de noviembre ya han sido liquidadas por el miedo y la cobardía de Ortega y Murillo a someterse a la voluntad popular. Las elecciones ya están muertas desde el momento en que el régimen secuestró a seis precandidatos presidenciales y a 14 líderes opositores para eliminar la competencia política. Por lo tanto, los nicaragüenses no tenemos que esperar hasta el 7 de noviembre para conocer cuáles serán las consecuencias de tener un gobierno sin legitimidad. Es cierto que Ortega y Murillo y la familia gobernante están dispuestos a atornillarse en el poder a costa de la destrucción del país, pero la cúpula del gobierno. Me refiero a los ministros y embajadores del régimen, a los generales del ejército y la policía, a los magistrados de los poderes del Estado, a los diputados y los alcaldes y los mismos empresarios sandinistas. Deberían estar advertidos de que ellos también gobernarán sin legitimidad. Esta será la consecuencia de la autoexclusión de Nicaragua por el totalitarismo de Ortega y Murillo de los principales organismos internacionales, incluyendo a los organismos multilaterales y regionales de crédito. Los integrantes de la cúpula gubernamental deberían preguntarse ahora, no después del 7 de noviembre, quiénes son los gobiernos del mundo que van a reconocer a la dictadura Ortega y Murillo en 2022. Los gobiernos títeres de Rusia, en Osetia del Sur, Abjasia y Crimea. Los aliados ideológicos de Ortega en América Latina, en Venezuela, Cuba y Bolivia. Pero ¿cuál será la viabilidad de un gobierno paria, sin legitimidad nacional ni internacional, que no le podrá ofrecer alguna solución a los problemas sociales y económicos del país? Eso es lo que deben responder ya no Ortega y Murillo, sino sus ministros y magistrados, sus generales y empresarios, que están incurriendo en un acto deliberado de complicidad al someterse a la ambición de una dictadura familiar que puede prolongar su agonía por algún tiempo, pero nunca resolverá su crisis terminal.